Se preguntarán qué estamos haciendo entre el bien y el mal. Estamos exactamente en el paraíso, en el cielo. Hoy vamos a ser como juzgados. No, mentira, nos vinimos a la zona exactamente como el Cerro de la Muerte, ¿verdad? Sí, cerca del Cerro de la Muerte. Porque dicen que esta familia tiene un secreto lleno de hortensias. ¿Quieren conocerlo? Vámonos a conocerlo. Vámonos a conocerlo entonces. Para llegar al paraíso hay que ir a la luchita. Ahí podremos encontrar un jardín de ensueño. A 2000 metros de altura, en este lugar hay más de 90 mil flores de hortensias. Un sueño hecho realidad. Fue hace tres años que comenzó con las primeras plantas. Ahora tiene cuatro hectáreas llenas de estas flores. Y acá podemos ver en su abundancia, por ejemplo, un botón como este, que apenas se está empezando a abrir. Y acá en la misma planta tenemos una como esta, que está un poquito más desarrollado. Pero nunca en el extranjero o en otras partes del mundo vamos a tener una pompa tan hermosa como esta que está acá. Ellos nunca van a poder ver el máximo esplendor de la hortensia. Entre flores criollas y holandesas, estos ramos esconden un gran secreto. Y precisamente seguimos caminando aquí por este paraíso, que es sin duda alguna un lugar casi que mágico, lleno de muchas flores. Pero hay una particularidad, porque la hortensia tiene un significado. Claro. Cuéntanos, Tati, ¿de qué trata? Ok, la hortensia es de las pocas flores en el mundo, que significan gratitud y abundancia. Gratitud y abundancia porque, vean, que está constituida de miniflores. No son pétalos, sino son miniflores. Y acá en una sola pompa como esta, que vean qué grandota es, hemos contado entre 250 y 300 miniflores. Entonces, por eso decimos siempre, cuando regalas un buque de hortensias, cuando compras una hortensia para tu casa, significa gratitud y abundancia. En estas montañas, la neblina hace parecer que se está en el cielo. Bellísimo, vea, uno viene de donde ya da la curva y ve ese montón de hortensias, y le dicen, guau, qué lugar más hermoso, parece como un cuento hecho realidad, digamos. Se ve que lo hicieron con mucho amor. Estos ramos se pueden catalogar como jóvenes, adultos y viejos. Esta es una hortensia ya adulta, entonces podríamos decir que, si la comparamos, podríamos pensar que tiene unos 50 años, ¿verdad? Aquí tenemos una hortensia que podríamos pensar que anda en unos 75, porque ves que ya tiene manchitas. Y estas manchitas las podemos pensar que son las manchitas del sol, que el sol nos hace en la cara y todo eso. Entonces, acá podemos ver que tiene la hortensia bebé, la que está en su juventud, la hortensia que está en plenitud de vida. Y después vamos cayendo y cayendo, la que está más madura, la que está mayor, pero no por mayor la tenemos que desechar, porque si contamos que la hortensia ya con manchitas y más, se nos va haciendo verdosa y se hace un color como pistacho, que es la que se utiliza para hacer adornos secos, que nos pueden durar dos años, tres años. Mati y Niebla son dos perros belgas de 60 kilos aproximadamente, que acompañan en este paraíso. Un lugar frío donde cada hortensia da esa calidez y caricia al ojo humano.